Radio Felicidad te ama, Lucho Gatica, Radio Felicidad AM te admira y aquí vas a estar siempre con todos tus boleros y todos tus repertorios. Amigos, ha llegado el momento sobre las 9.30, ojalá que se haya superado todos los problemas técnicos. Para llevar adelante, por encargo del Policlínico Rizzo, que cuida tu salud y la de tu familia, pues nada menos que una charla que nos informe el doctor Manuel Machuca, él es un médico traumatólogo llegado de Venezuela, hace casi un año que está viviendo aquí, no, hace casi un año que está laborando en el Policlínico Rizzo. Doctor Manuel Machuca, bienvenido a Radio Felicidad AM, este es un programa que se llama Su Majestad el Bolero y que tiene 30 años, o sea que hay linda gente, los oyentes que lo van a escuchar todos son un encanto de gente, de verdad que aman el bolero, son esos peruanos cariñosos, esos peruanos que son, ya debes de conocer, pues como son de buena gente los peruanos, como algo tienes que decir, por algo escogiste venirte de tu Venezuela para acá, con tu profesión, con tus conocimientos, con tu capacidad. Así que bienvenido Manuel. Gracias Leo, gracias por la invitación, gracias al Policlínico Rizzo por la oportunidad que me brinde y bueno, por supuesto, darle las gracias al pueblo de Perú que sí, efectivamente como dices tú, pues nos ha acogido de manera muy cálida en su seno y agradecerle por todo, pues por la oportunidad de poder ejercer dignamente esta profesión y poder estar aquí para ayudarlos desde el punto de vista de la salud y toda esta parte. El tema que nos trae hoy día es, tú eres médico traumatólogo, ¿verdad? Y especialista en pie y tobillo. En pie y tobillo. Dime, tan delicados que son los pies, ¿hay que tener un tratamiento especial, un cuidado especial que nosotros ignoramos la mayoría? Sí, Leo, mira, los pies son un par de estructuras dinámicas que nos permiten no solamente estar caminando, desplazándonos, sino también el hecho de estar de pie de por sí, ya exige mucho de estas estructuras. Son unas estructuras dinámicas y son muy delicadas a pesar de ser pequeños huesos, son muy fuertes, pero son muy delicados. Y no solamente los huesos, las articulaciones, los tendones, sino también las estructuras que lo recubren, como la piel y las uñas que tenemos ahí. Entonces es importantísimo para todos el cuidado diario de estas estructuras. La limpieza, la visita rutinaria al servicio de podología para hacer un aseo de las uñas, para evitar que se encarnen, para evitar infecciones, para evitar los hongos, que si bien no solamente la parte estética, sino que los hongos son unos gérmenes que van a atacar no solamente las uñas, sino que también pueden afectar la piel. Y al afectar la piel, aprovechan las bacterias que todos tenemos en dicha zona y nos pueden producir una infección, y entonces agravan este cuadro. Entonces es importantísimo el cuidado y la higiene de los pies. Además, sí, bueno, utilizar un calzado adecuado, dependiendo de la actividad que vayamos a hacer. Si tenemos que caminar mucho, si vamos a realizar alguna actividad deportiva, pues tratar de cuidar mucho, hacer una inversión. No verlo como un gasto, sino como una inversión en el calzado adecuado para cada una de las actividades deportivas que decidamos hacer. De acuerdo. El doctor Machuca, otra pregunta que tengo que hacerte es, ¿cómo defines el juanete? ¿Cuál es tu definición de un juanete? Mira, en grandes rasgos, pues el juanete es la protuberancia que vamos a tener a nivel de la base del dedo gordo del pie. Es una protuberancia generalmente muy dolorosa y que se produce por varios factores. No, decirte, mira, este es el factor que va a producir el juanete, eso no es así. Es multifactorial, son muchos elementos que entran en juego. Hay elementos externos, como bien sabemos, el uso de un zapato con taco alto, muy ajustado, pues es el elemento o el factor externo más frecuente que se ve que contribuye a la génesis, a la producción del juanete. Pero también tenemos unos factores intrínsecos, factores internos de cada paciente. Por ejemplo, la edad, esta es una patología más frecuente entre los 30 y 40 años. El sexo femenino, lamentablemente, pues el hecho de tener ciertas hormonas que hace que los ligamentos sean más laxos, pues entonces al tener ligamentos más suaves, pues te deformas más si utilizas un zapato ajustado. El sufrir de ciertas enfermedades como la artritis reumatoidea son factores predisponentes para esto. Y yo también pienso que el elemento femenino es el que más debe sufrir de esto por el tema de los tacos, ¿no es cierto? Las estructuras de los zapatos altos hace pues que los pies estén inclinados y por ahí le den sobrepeso a esa base del pie, del dedo gordo, ¿no? Total, totalmente de acuerdo contigo, Leo. El hecho de estar en puntillas, en puntas de pie, hace que primero hay una sobrecarga de lo que es la parte anterior del pie, eso se llama antepie. Y esa sobrecarga, donde se supone que el peso debería estar distribuido en todo el pie, pues están solamente en la punta. Y eso va a llevar a que se produzcan deformidades no solamente a nivel del dedo gordo, sino a nivel también de los dedos pequeños. De acuerdo. ¿Cómo es un tratamiento para los juanetes? ¿Por dónde empieza la cosa? Sí, mira, lo ideal es que el tratamiento del juanete pues lo haga... Primero el diagnóstico lo debe hacer el médico. De acuerdo. Ok, preferiblemente un traumatólogo. No es nada más ver el paciente, no es nada más observarlo, sino hay que tocarlo. Hay que tocar no solamente el dedo gordo, sino también los dedos pequeños del pie para ver dónde está el origen de esto, porque si bien se habla de una deformidad que está afectando el dedo gordo, pues puede ser que la patología que está generando esta deformidad no esté en el dedo gordo, sino que esté un poquito más atrás en el pie, casi llegando al tobillo, ¿ves? Entonces nada más examinando al paciente, nosotros los traumatólogos podemos determinar la etiología exacta, precisar la localización del punto donde se origina esta patología. Punto uno. Este punto dos, tenemos que clasificar el juanete. El juanete tiene varios grados, está el grado leve, moderado y severo, y eso pues para eso nos apoyamos en la radiología. Hacer un estudio radiológico nos ayuda a nosotros a cuantificar los grados de deformidad y en base a ese grado de deformidad poder decidir, porque te comento que existen más de 100 técnicas quirúrgicas para resolver el juanete. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay una sola técnica que cure todo mágicamente. Los juanetes tienen diferentes técnicas quirúrgicas porque está... Continuamos, por favor, disculpa del caso. Tranquilo, Leo. Entonces te comentaba que existen diferentes grados de juanete, leve, moderado y severo, y existen diferentes técnicas quirúrgicas, dependiendo no solamente de la gravedad de la patología, sino de dónde se origina esta patología. Entonces, bueno, mira, el tratamiento ideal para un tipo de juanete no existe. Además que cada juanete tiene su particularidad. Este juanete no puede ser el tratamiento igual. Un paciente de 26 años, 30 años, que sea deportista, a la paciente de 60 años, que no es que no va a ser deporte, pero la intensidad, la calidad de su hueso, las exigencias y las expectativas va a ser totalmente diferente. Entonces no le puedes ofrecer lo mismo a todo el mundo. Es un error. Agarra una técnica y ofrecérsela a todo el mundo como que es la técnica salvadora. Eso no existe. Eso no está bien. Entonces lo ideal es examinar al paciente, conversar con él, para ver qué expectativas tiene, dónde está el problema, y poder resolverlo bien, como se debe. Tengo otra pregunta que hacerte a propósito de lo que acabas de decir. Es, ¿un paciente puede tener varios juanetes? O sea, ¿no solamente uno en cada pie? ¿En cada pie puede tener varios juanetes en un solo pie? Bueno, la deformidad del alux valgus, que es el término médico que utilizamos nosotros, solamente puede aparecer en el dedo gordo. Pero en el dedo chico, se le dice juanetillo de sastre, o juanetillo de taylor, tiene otras denominaciones. Pero si lo consideramos como un juanete pequeño, pues pudiéramos tener hasta dos juanetes en el pie. Mira eso. ¿Y cuáles son los tratamientos más frecuentes? ¿Cómo cura? A ver, se te presenta un paciente, ¿y cómo empiezas a curarlo? Bueno, en el policlínico, pues contamos con... ¿En el policlínico Rizzo? Por supuesto. En el policlínico Rizzo, contamos con el servicio de radiología. Examinas al paciente. Primero que nada, examinas al paciente, determinas dónde está la lesión, pides tus estudios especiales. Contamos con el servicio de radiología, y si requiere ecografía, pues también contamos con ese tipo de servicios. Se le hace el estudio al paciente y hacemos la revaluación inmediatamente. Ese mismo día estamos haciendo la revaluación de los estudios de imagen. Hacemos la cuantificación y se dice, mira, aquí hay que hacer... Generalmente, en pacientes que tienen un grado moderado o un grado severo, que son los que se debe operar, pues se le ofrece el tratamiento quirúrgico, que no puede solamente consistir en quitar ese cachito de hueso que está exuberante, que está grande. Tenemos que hacer cortes en el hueso, que se llaman osteotomía, para hacer una corrección y que esta corrección se mantenga en el tiempo, sea definitiva. Que es ahí donde, lamentablemente, pues se fallaba antes, donde solamente se quitaba el cachito de hueso, y el paciente pues tenía, se crea la falsa idea de que el juanete volvía, y el juanete volvía. Y lamentablemente es que la técnica era deficiente. Actualmente, ya la cirugía no es como antes, que se operaba al paciente y se le quitaba el cachito. No, ahorita hacemos cortes, tenemos material de última generación que le da estabilidad al paciente, hacemos anestesia local para que ya no sean dolorosas. Eso es posoperatorio, que ese era el otro temor de nuestros pacientes, que mira, eso duele mucho, no me puedo hacer nada. No, bueno, actualmente el paciente puede salir caminando de la sala de operaciones después de la cirugía sin dolor. Caray, qué bueno eso. Sí señor, con unos zapatos especiales, por supuesto, con unos vendajes especiales y con un bloqueo de sus nervios. Pero es totalmente diferente al manejo que se hacía anteriormente. ¿Y cuáles son los síntomas del juanete? ¿Cómo te viene avisando el cuerpo? Porque el cuerpo es mágico, es una bendición, ¿no es cierto? Te va avisando. El cuerpo te avisa siempre lo que está fallando. Lamentablemente somos algunas veces sordos, algunas... Así es, no queremos hacer... Nos hacemos los locos, por decirlo de alguna manera. Este, mira, comienza con un dolor a nivel de la base del dedo gordo. Algunas veces este dolor, pues, hay un enrojecimiento de la piel. Y es que el paciente siente alivio al quitarse el zapato. ¿Ves? Entonces, este... Lo más fácil, lo más práctico. Es lo más sencillo, por supuesto. Lo más práctico. Claro. Y nosotros le recomendamos, mira, si el problema es con el zapato, cambia de zapato. ¿Por qué? Porque si tenemos una deformidad leve, no está bien tampoco ofrecerle a un paciente la cirugía de primera opción. De acuerdo. Tenemos que hacer modificación del calzado, utilización de antiinflamatorio, las fricciones. Todo eso nos va a ayudar, porque la idea no es operar. Todos los guanetes no se deben operar. Es un error también. Los guanetes leves se debe tratar con modificación del zapato, con antiinflamatorio, explicarle al paciente, todo eso. Incluso con unas ortesis especiales para que se le alivie esa molestia. Si esto llena las expectativas del paciente, nos quedamos tranquilos. Ahí queda. Ahí queda. Pero si no es así, y ya la experiencia te da, mira, si esto es un guanete moderado o si esto es un guanete severo, lamentablemente con estas ortesis o modificación del zapato no es suficiente. ¿Hasta dónde puede llegar una persona que no se cuida de los guanetes? ¿Puede dejar de caminar? ¿Cuál es lo peor que puede pasar? ¿La peor circunstancia que te...? Sí, pienso que la peor... Lo más grave que le pueda pasar a alguien. Sí, lo más grave que yo he visto en el manejo de los guanetes que no han sido manejados de forma correctamente es que este roce lleva a la formación de ampollas, ampollas en los piecitos. Esas ampollas se pueden sobreinfectar con bacterias, y entonces vienen las infecciones, viene la celulitis. Algunas veces la celulitis, como la piel está tan aliasada, llega a la articulación y puede afectar no solamente la articulación, sino también el hueso. Entonces estamos hablando de infecciones profundas, que sí son un problema que se tienen que tratar no solamente con antibióticos, sino también con cirugía. Algo que he visto bastante común en la gente que tiene guanetes es los separadores. Sí. ¿Puedes explicar un poco eso? Claro, los separadores pues nada más los recomiendo o los sugiero utilizar en pacientes que tienen, como comenté, patologías leves. No hay manera de que un juanete o severo o moderado pueda manejarse con esto. Lamentablemente no está bien. Cirugía, tiene que ir a cirugía. No, no tiene que ir a cirugía. Se le puede modificar el zapato, pero decirte que porque le pongo un separador a un paciente el juanete moderado se le va a quitar como curación, no existe. No es, no es la curación. Ayuda al alivio de los síntomas, pero no ayuda a que la deformidad se corrija. De acuerdo. Y estabas hablando de cirugía. ¿Y es dolorosa la cirugía de juanetes? Bueno, actualmente como te dije, pues han habido avances. Los avances tecnológicos también tocan no solamente a la traumatología en general, sino también a la cirugía de pie. Y sabemos ahorita que si nosotros hacemos un bloqueo anestésico de los nervios específicos del pie, antes de pasar el bisturí por la piel, estoy hablando del momento del acto quirúrgico, garantizamos que el paciente en el postoperatorio no tenga dolor. De acuerdo. Y si a eso le agregamos los medicamentos de última generación, como los que se manejan aquí, pues vamos a ver que el paciente va a tener un postoperatorio sin dolor, un postoperatorio alegre, feliz, y va a seguir mandando pacientes para Rizos. Claro. Y va a seguir oyendo Radio Felicidad. Su majestad el bolero de Radio Felicidad AM. Doctor Manuel Machuca, agradeciendo su presencia el día de hoy, nos has aclarado todo el tema del... ¿Y qué le recomiendas por último a esa gente que va sintiendo, o va con los síntomas, va llegando, que vaya lo más pronto al policlínico Rizos? Por supuesto que sí. Bueno, primero agradecerte nuevamente la invitación. Y sí, la mayoría de las enfermedades comienzan con deformidades pequeñas o con problemas pequeños que si de manera temprana los prevenimos, hacemos todos los ajustes, pues podemos evitar la cirugía. Porque tampoco, a pesar de que nos llamamos cirujanos, médicos cirujanos, cirujanos de pie, pues nuestro fin no es operar todo. Eso no está bien tampoco. Entonces sí, la prevención es lo ideal para cualquier patología. Pienso que visitar Rizos es una excelente opción. Se le ofrece al paciente no solamente una atención adecuada, sino también la realización de estudios de muy buena calidad. Estamos a su disposición de lunes a sábado, con todo el cariño del mundo. Y de verdad que, bueno, agradecerle una vez más al pueblo de Perú por la acogida que ha tenido con nosotros. Gracias, doctor Manuel Machuca, médico traumatólogo del área de podología del Policlínico Rizos, que está en la avenida Arequipa, 1992 en Lince, teléfono 719-0768. Hasta una próxima visita, doctor Machuca. Gracias, saludos. Muchas gracias. Nosotros continuamos con su majestad el bolero. Gracias. 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 Gracias.